Muy buenas, soy SernaK88, tu streamer, tu izquierdo de confianza, y bienvenidos a un nuevo director del canal un director de Resident Evil 4 Remake, capítulo número 19, estamos en la recta final recordar que en el último episodio rescatamos a Ashley y ahora vamos a buscar la cura para poder escapar de la isla y volver a casa ¿Leon? Siento el retraso No Gracias, trajiste la medicina a tiempo ¿Puedes andar? ¿Y Luis? Se preocupó por ti, hasta el final Vamos, hay poco tiempo Matemos a esta cosa Por Luis Eida, responde Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos y algo me dice que tú sabes dónde Las instalaciones más importantes están en el santuario, en la cima de la montaña Prueba allí Eida a la enciclopedia Sin problema Me debes una Justo Sin problema Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ashley. ¿Estás bien? Sí. Gracias. 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 ¿Estás bien? No hay complainedadas. Sí. Gracias. Quedaste siendo él. Gracias. Aquí, baja esto. Vale. 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 Call Vader. Déjame. Leon, ayuda. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Joder, lo que faltaba! ¡Joder, lo que faltaba! ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! ¡Vamos! ¡Voy a bañarme en vuestra sangre! Gracias. De nada. No, por ahí no es. Por ahí he pasado. Vengo de ahí. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí. Vale, vamos a la vez. Sí, vale. Esta vez de verdad. Ahora. Ahora. Sí. Entra. Vale. Joder. Lo que me faltaba. Joder. Lo que me faltaba. Tiene que ser. Joder. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va un regalo! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal! 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 No, que me va a salir otra aquí. No, que me va a salir otra. 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 Que me va a salir otra. No, 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 que me va a salir otra. No. No te maten. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Te lo compro casi todo ¡Ah! Te lo compro a buen precio Buena suerte ahí fuera, amigo Cada detalle al dedillo Así es como se hace Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú notará la diferencia al instante Bueno, buen viaje Vamos con el guardado de seguridad Vale, espera Vale ¡Leon! ¡Wow! Ven Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta maldita pared! ¡Vale! 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 Yo me encargo. ¡Eh! ¿En serio? ¿Esto se enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria. ¡Atrás! Yo me encargo de ellos. ¡Se ha encontrado! ¡Qué miedo! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡No es suficiente! ¡Una vez más! ¡Hala! ¡No! ¡Lea! ¡Sangre! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué compras? ¡Acumulando por si acaso! ¡Savia decisión! ¡Buen viaje! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Muy atento. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 ¡Fumulando! ¿Una grúa? 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 ¡Venga! ¡No! ¡Vaya! ¡Oye, la verdad! Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Como quieras, forastero. ¡Leon! ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Venga! ¡Toma esto! ¡Tracámoslo! ¡Uno es suficiente! ¡Una vez más! ¡Tracámoslo! 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 ¡Por favor, para! ¡Ya despertó! ¡Qué coño! ¡Por acá! ¡¿En serio?! ¡Nos cabrones! ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Trompete, maldita pared! ¡No! 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 Pues... No puede ser. Vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio. En el siguiente episodio más y mejor. Y como ya sabéis. Todos los capítulos suben. Al canal de YouTube de SernaGal88. Darle a like y suscribiros en... Darle a like y suscribiros en YouTube. Darle a seguir en Twitch. Y como siempre decimos. Para terminar. Aquí estoy. Porque me he ido. Porque me estoy. Si no te gusta. Me canto. Me voy. Nos vamos. Pero volveremos. Adiós. Bien. NeAAGal88. Hola. Gracias.